Atletico Madrid vsfc barcelona 26 de febrero de 2012 Selcernkenzi autor de Selcernkenzi mi aviso gane para barcelona se juega el gran homo de este círculo de la división de primera en madrid en el estadio de vincente calderon atlético recibe el equipo de barcelona que el título resbala despacio de sus manos podría por lo tanto conseguir a un soplo definitivo de pepe guardiola contra el equipo aquí atlético es en la lucha por el cuatro lugares te lleva en los campeones lego y en una serie estupenda sin derrota mientras barcelona está probando a alcanzar con real aunque esto depende no sólo de ellos a barcelona le gusta parece único contra real a juego en madrid pero como eso getafe por ejemplo desde entonces los derrotó el principio 26 de febrero de 2012 21 30 un cliente regular es atlético en el campamento de nou y ha sido cinco en la parte de primeros períodos pero en este estadio atlético ha ganado bastante a menudo en los últimos pocos años aunque el último período lo tenga sido 2 2 puntos 1 para barcelona de todas formas más de un mes dura para la grande serie de atlético y en total no los derrotaron a nueve juegos ahora éste se de modo que ellos sean excelentes y todo lo tenga empieza con al año eso el coche nuevo diego simeón y que ellos han sido eliminó el año pasado de la taza y en el banco venga él ha desarrollado simplemente este equipo especialmente ha invitado recientemente que entonces ha jugado mucho más valientemente donde eso ha sido algo malo en el pecado de parte de primeros períodos eso tres no han sido todo victorias en esta serie sin embargo de éste ha invitado y uno en casa contra valencia puesto que ellos también han creído cuatro tira con dos victorias ellos no tienen el tan ingenuo a las todo uno en la legua de europa la que lacio pasa y espere el adversario alto en una atmósfera estupenda ahora simeón hace un par de jugadores tenido un resto y enviado fuera de una lista compuesta en jueves a la coincidencia de regreso contra lacio puesto que ha tenido un resultado estupendo de la primera coincidencia ellos han sido otra vez mejor lo que ellos entonces han confirmado también con una victoria nueva los problemas desde luego ciertos también se oponen a barcelona para tener las fuerzas más fuertes y mejores en el lugar pero ellos el jugador midfield diego no participa y el cogeter turco que arda turan anexo también se tiene a él mismo para él por lo tanto el 2 no jugará ahora las heridas ligeras han conseguido contra lacio adrian y salvio sin embargo ellos serán adecuados y seguros del primer minuto en lugar de diego y juegan arda turan es un trozo de noticias importantes que el tiago recuperado vuelve uno debió no duda que atlético barcelona atacará lista prevista atlético courtoisie juan fran miranda modín filipe tiago gabi coque salvio falcao adrián guion este es el segundo gran homo en el primero en consecuencia para barcelona pero estos juegos para los que de algún modo mira esa forma como si la cataluña represente nada especial real está en la mesa demasiado lejos delante y son perseguidos sus apariciones con la esperanza desde la que ellos cometerían un error se habla mucho entonces también que para enterrar lo que también tendría un natural el efecto en sus juegos va a entrenar lejos pepe guadiola tras la derrota inesperada contra osasuna que ellos han creído una victoria ligera en leverkusen y ya salvaguardó el quarterfinals de la legua de campeones ellos también tienen valencia en no de clasierta afectado el domingo pasado usted ha empezado esta coincidencia mal los invitados han venido en liderazgo y ellos entonces han despertado messi es motivado especialmente y marca objetivos a la victoria de 5 2 puntos 1 4 es además en esta coincidencia tres villa a felay fontas también dan y alves no es sido pero en el termine el xavi ya desde entonces un más largo ausente entrado en y conoce aún un objetivo eso él es finalmente el ajuste por lo tanto una lata digamos alves tiene un descanso debido a tarjetas y vuelve ahora guardiola por lo tanto tiene muy pocos problemas con las anomalías de jugadores tras realmente una hora larga él podría enviar la lista más fuerte en el lugar debido a este en que villa única repone por alexis sánchez lista prevista a barcelona víctor valdes dani alves puyol pique avidal busquets xavi iniesta fabregas messi sánchez por al menos dos razones este juego debería ponerse muy efectivo y para ser más preciso en el dos toma partido atlético tiene muchos objetivos creídos especialmente como un huésped en este periodo y barcelona hace con esta habitación que más emule ninguno detrás real para las tácticas y a los últimos 12 juegos de estos rivales se un poco vieron al menos tres objetivos todavía que más las que más en el de troadanos se haces así y se haces convencido con esta habitación la figura se haces con este 이쪽 de los colegios que más la luz de los colegios la luz más que el colegio de los colegios es el momento en el que se haceso de la luz y él se haceso de una establishment de la luz y el caja vio que la luz y el agua vamos a ver a las escadas de los colegios Gracias. Gracias.